Viene para Rosco, aquí Fernández, y ahora Valentini, Valentini, mete para Cavani, la puntea Sigali, le queda Fabra, viene por el medio Fabra, espera a Medina, mete el centro, casi en contra, pero una salvada de Oroz, fenomenal eh, la terminó sacando a Braz Corner que corresponde a Boca Juniors, muy buena acción, se ha salvado la academia. Y llegó Medina, ese nueve que Boca necesita además de Cavani, extraordinario lo de Oroz, primero porque evitó el gol y segundo porque no lo hizo en contra, tenía todos los números para, en su intento de defender, meterla a él y no, lo evitó. Y le va a pegar Barco, viene Rocco, espera a Figal, y la va a meter Barco, mal envío, va pasado por atrás Paul Fernández, la bajaba Valentini, no hay falta, ha sacado del área Aníbal Moreno, gana Fabra, Paul Fernández, pasó el balón, gira puro Aníbal, viene Moreno, mete abajo Valentini que está jugando un partido hace un Boca, habrá balón que corresponde a la academia. Bueno, esta es la jugada, Valentini pone este pase, Cavani adelantado, el tema es que no la toca, porque en el medio se mete Sigali, y después Boca tiene a Cavani para el pase atrás y para el pase paralelo a la línea Medina. Y Oroz está pendiente del pique del número 36 y llega antes. Una maravilla, Oroz, eh. Una maravilla.